hola banditas como están bienvenidos a un nuevo y eso es una tuchis para los que no me conocen y les digo panda por panda nada y ustedes quedaron como mis banditas aparte es muy tierno el nombre bueno hoy vamos reaccionando a dos de mis grandes artistas rey y rusher kim boludo a mi lado cuando los vi dije esto es real me pregunté nada como hicimos y no brutal esa entrada o sea dejándose de rey y entrando rusher y que tienen un mismo color de voz es impresionante uno wow muy bueno es que rey tiene esa dulzura y rusher también para temas así románticos literal brutales no y el amor nunca se elige tan cierto tan cierto y no te elegís enamorarte de tal persona o no lleva esa persona de flecha y te roba el corazón te roba el alma te roba todo y terminas enamorada o enamorado que increíble colaboración wow que buena esta toma locura automática me se ha acordado al tema me gusta me encanta literal que es brillante la media naranja sin la otra mitad es que a ver chicos yo no creo en eso y sos mi media naranja güey arre porque hablaba así sinceramente todos somos una naranja completa y cuando encontramos esa otra naranja completa complementamos muy bien y sale un gran una gran naranja por así decirlo pero creo que uno es una naranja completa puede estar solo puede ser feliz solo puede hacer lo que quiere no necesita la otra mitad como para hacer tal cosa y ahora está perfecto compartir con la otra persona tus logros tus tristezas todo pero a ver quiero que sepan que uno ya es una naranja completa no me vengan con eso mi medio limoncito muy bueno que parte vieja parte nueva no es brutal sinceramente se juntaron dos grandes una colabora es una colabora de estación brillante brillante Wow, es que sinceramente suele pasar eso, ¿no? Que tener la re química con esa persona y poco a poco en el tiempo como que se vuelve fría Y uno no sabe por qué, ¿no? Realmente porque ya no siente lo mismo, pero como que algo hay Pendejo, no puede ser tan lindo, se tenía que decir y se dijo No, man, ¿cómo se eleva? Wow, ¿qué tengo para decir? Una letra, un video, cada toma Rey y Ruger King como siempre son brutales, bestiales, no sé lo que quería decir Me super encantó, no, no, es un demon que lo volvería a escuchar, claramente que sí Porque, ay, es que son, se juntaron mis dos grandes artistas No tengo más nada que decir, chicos, me enamoré de este tema, me encantó Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero entonces no es que desanreír y disfrutar la vida Bye